Son madre e hijo y fueron asesinados a palazos en su domicilio de la zona Ventilla en la ciudad del Alto. Nadie sabe cómo sucedió el crimen y cuáles fueron las causas por las que dispararon en repetidas ocasiones contra Joaquín Ramos de 44 años y su hijo Aldo Quispe de 21. Las investigaciones de la policía continúan y existen varias hipótesis. Una de ellas es que se trata de un feminicidio, ya que aparentemente la mujer tuvo un distanciamiento con su pareja hace tres meses, por lo que este es uno de los principales sospechosos. Otra de las hipótesis es que se trata de un ajuste de cuentas. Se encontraron tres taques de coca prensada y en la cocina se encontraron 12 taques de coca prensada. Los cuerpos de las dos víctimas permanecen en la morgue del Hospital de Clínicas, donde se espera que se realice la autopsia de ley, que fue programada para las dos y media de la tarde.